¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno hemos visto ya el episodio número 3 de Top Chef VIP y bueno en esta temporada las estrategias parece que van a estar más presentes que en las anteriores ya lo hemos visto en los primeros episodios, hemos visto lo de Galeano ahí se vio evidente que él trae pues un camino, una estrategia a seguir recordemos que dijo que cuando estaban en la prueba donde ellos iban a cocinar de acuerdo a los ingredientes que les trajera a alguien más Galeano estuvo gritando siempre que ingredientes querían o él quería más allá de que no lo escucharan pero él cuando pasó ante los jueces dijo que él se había mantenido callado como debía ser las reglas es decir pues bueno trata de jugar un poco con la mente de los demás lo cual al final de cuentas es pues válido no sabemos si lo consideren correcto o no válido ¿por qué? porque es cuestión de estrategias así que pues bueno vamos a practicar todo todo esto hay situaciones muy intensas también Daniela Castro en uno de los retos pues se molestó porque su hija no le llevó los ingredientes, Danca no le llevó los ingredientes y bueno eso causó molestia en Daniela Castro y también no le gustó los ingredientes que le llevó Rosy Rivera ya iremos desmenuzando todo esto para que quede más claro pero bueno ya finalmente tenemos que Galeano ganó la siguiente inmunidad y también el otro beneficio que es una cajita sorpresa aquí vemos en esta imagen que Carmen le está dando una llave una llave la tiene él, otra llave la tiene ella para cuando llegue el momento ¿qué momento? bueno ya se irá revelando en el paso de los días y si será un beneficio o será todo lo contrario para los participantes lo que ganó Galeano así que bueno veamos qué pasó en el episodio y enseguida el avance donde va a haber una nueva inmunidad la exigencia crece, la chef Belén se pone pues realmente dura en las exigencias y los participantes, los famosos van a tener que mejorar todo además que va a haber una chef invitada, una chef de pastelería así que pues comencemos aquí tenemos el inicio del episodio donde pues se les comunicaría que estarían jugando por la doble o por el doble beneficio por la inmunidad y por esa cajita sorpresa que podría ser bueno o no tanto según en el momento que suceda que la tengan que abrir o el ganador que ya hemos comentado que ha sido Galeano también se decía que por ejemplo que quien ya había ganado inmunidad que en este caso era Natalia únicamente iba a poder llevarse la cajita en el caso que ganara y en el caso de Alejandro se dijo que él ya estaba en eliminación más allá de que ganara la inmunidad únicamente también iría por la cajita de que tenía una sorpresa así que pues bueno así fue el inicio del episodio realmente se ha visto de manera más intensa más interacción entre los participantes que en las temporadas anteriores en el sentido de que están más presentes las estrategias las confrontaciones y pues bueno el ver cómo avanzan uno a uno en los retos que los chefs les van poniendo así que pues bueno aquí vemos este primer reto que era un reto en parejas eran parejas a elegir libremente y bueno tenían que cocinar una receta que tenían que de alguna manera adivinarla porque sólo uno de ellos iba a cocinar y el otro tenía que ir a leer la receta y transmitírsela con mímica o con dibujos a quien iba a cocinar así que pues bueno estaba en juego la inmunidad y una ventaja secreta y la primera etapa era la de parejas y bueno aquí vemos la prueba de juego precisamente donde pues bueno uno de los dos de las parejas que se habían conformado tenía que transmitir la receta con dibujos o con mímica pero sin hablar porque se hablaban eran descalificados y hubo una pareja descalificada la receta que debían adivinar era la brosqueta de pulpo rostizado y muchos lo confundieron la brosqueta con brocheta que no son lo mismo así que bueno aquí vemos las mímicas tratando de decirle qué ingredientes qué receta era estuvo curioso algunos interpretaron situaciones pues distintas a las que realmente eran aquí vemos que David fue el único que realmente entendió lo de brosqueta porque los demás creyeron que David era el equivocado y no fue todo lo contrario y bueno los descalificados fueron el Puma y Carolina ellos dos quedaron fuera porque el Puma habló dijo una palabra dijo que él quedó sin creer Carolina se molestó pero bueno al final de cuentas ya no pudieron participar tampoco así que todos trataron de transmitir el mensaje de la receta que comentamos al inicio sin embargo no a todos les quedó claro muchos no interpretaron realmente lo que era aquí vemos a la chef Belén que da su interpretación a los dibujos que trataron de realizar bueno todos hicieron su mejor esfuerzo aquí vemos a la chef Tita pues tratando de apoyar también al chef Toño aquí con Natalia que ya tenía inmunidad aquí vemos Patty con la chef Belén que pues bueno de alguna manera Patty ha contradicido a su manera a la chef Belén y pues bueno parece que hay una confrontación ahí aquí vemos a Galeano que llegó ahí Carmen a tratar de platicar un poco con él faltaba poco tiempo para acabar el tiempo que les habían dado y pues bueno Galeano muchos dicen que no fue cortés otros dicen que bueno también Carmen va a distraerlos cuando ya van a terminar pero bueno muchos consideran que Galeano fue arrogante no solo por eso que ocurrió sino también cuando le pasaron los ingredientes aquí el tiempo terminó y cada uno presentó su platillo a como lo entendió digamos que en general lo que fue más difícil para ellos fue el pulpo el pulpo es lo que se les ha dificultado en cocinar aún les falta pues este también digamos que los platos tengan armonía digámoslo así y los chefs digamos que cada vez tratan de transmitirles que debe subir el nivel aquí tenemos la receta la brusqueta de pulpo recesado tropezones de queso de cabra enchilado ensalada de hojas reducción de vinagre balsámico que es lo que tenían que realizar y bueno aquí tenemos las cinco parejas que pasaron a la siguiente ronda y bueno Mark no pudo competir en la ronda final aquí vemos a los participantes vemos ahí a Galeano vemos a David vemos a Gary vemos a a Patty vemos a Natalia y bueno lo que decíamos Alejandro que ganara o no ganara la inmunidad no podía tener la eliminación aquí los jueces decían que los que estaban en la cava tenían que llevarle los ingredientes a los participantes que estaban compitiendo por la inmunidad y bueno Duncan no quiso llevarle los ingredientes a su mamá y bueno Daniela se molestó aquí vemos todos aquí en la en el mercado tratando de llevarle los ingredientes a los participantes aquí vemos que Adanka llenó la canasta pues muchísimo aquí vemos a Galeano que le llevaron cosas que pues decía que no eran las adecuadas de hecho parecía molesto ahí con Diana pero bueno al final de cuentas tuvo la inmunidad muchos consideran que fue arrogante Galeano muy arrogante Daniela se molestó con con Danca al parecer también con Rosy y pues bueno así fueron las cosas aquí un zapate tratando de hacer pues el mejor platillo para poder ganar la inmunidad así que pues bueno aquí vemos nuevamente a Carmen que decidió mejor ya no interactuar con Galeano fue a su estación pero mejor decidió irse así las cosas bueno aquí presentaron cada uno de ellos su platillo y pues bueno vamos a ver que los mejores fueron los cuatro el de el niño el de Galeano el de David y el de Gary los cuatro mejores y finalmente los dos mejores fueron Galeano y David pero Galeano se llevó la inmunidad y también la llave para la cajita sorpresa como lo podemos ver aquí así que pues para el siguiente episodio todo para indicar que van a tener que realizar un pastel o algún postre por ahí vamos a tener una chat invitada una chat muy buena en esta en esta parte y pues bueno va a haber nuevamente confrontaciones dificultades la chat Belén dice que no quiere situaciones sencillas ni que no estén a la altura de touch el VIP 3 y bueno se pone intensa la situación parece ser que Gary pues pierde el control y todo sube de nivel pues así las cosas por una nueva inmunidad que opinan de lo de Galeano y todo se pone más intenso esperamos comentarios que ven sea el canal hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!